No, con esa carita, ¿quién diría? Bájale un cachito al frente, por favor, que estás acoplando terroríficamente. ¿Siempre tiene que ser así? ¿No podemos planificar esto antes? Bueno, nos sentamos y apretamos el botón. ¿Y con esa carita? ¿Quién diría que con esa carita, Carlita, francamente? Hola, Carlos, buenas tardes. ¿Cómo estás, Carlita? Carlita, es como que tú me dices... Para mí eran Luciana León y tú. Así, a ese nivel, te digo, a ese nivel de cara de Santi. Porque tú pones a Luciana León y le rezas, le crees que es casi una deidad, una santa, Santa Luciana León. Que no va a ser nada malo. Pero de pronto, Carlita, comienzan a aparecer estos chats y dices... A Caracas. Hoy día has venido un poco muda, ¿no? Te estoy escuchando. Te estoy escuchando. Uy, hoy día ya vi que voy a remar el programa, pero a kilómetro. Bueno, las apariencias, Carlos, al dos engaña. No te puedes guiar porque es guapa, porque es linda, que parece pacífico. Pero sí, Carlita. Yo no, por ese lado yo no me fío ni... Si es guapa, es linda. Bueno. Es guapachosa. ¿Quién se iba a imaginar, Carlos? ¿Quién se iba a imaginar que una vez que Ayannen entró en todas sus cosas, en el celular encontremos pues este tipo de chats, Carlos? Y la verdad es que, ¿qué iba a pasar por mi mente el problema de la victoria? Que en un principio se estaba investigando y todo el tema. Luciana León. Fiscalía obtiene chats que revelan sus influencias para buscar favores. Luciana León es investigada por tráfico de influencias agravado y cohecho pasivo propio. Por ser presuntamente el brazo político legal de la organización criminal los intocables ediles de la victoria. Que eso ya hace rato había salido. Ahora, la Fiscalía tiene en su poder conversaciones que muestran sus influencias para buscar su beneficio. Ayer en la tele, en Cuarto Poder, tuvo acceso a conversaciones de WhatsApp que ya están en manos de las autoridades. Son extractos de conversaciones con su hermano Rómulo León Romero, también investigado por sus vínculos con dicha organización criminal. Correcto. Pero, y en algunas conversaciones Luciana León da cátedra de cómo evadir las normas. No, Dios mío. Pedía todo. Le pedía hasta entradas al presidente del IPD para los panamericanos. Lo tanto les cuesta... Es que, ah, no, chicos, con razón. Habría que ser un poco como Luciana. ¿Vieron cómo pagó rapidita su hipoteca? ¿Cómo, no? Con los ingresos del Congreso y todo. Es que ahorra, pues, muchachos. Ahorra. Si tú tienes a alguien que le puedes pedir una entradita para entrar a los panamericanos, por ejemplo, ¿a qué vas? ¿Sí o no? Claro, ya te queda. Ya te queda tu billete, pues. Así es. Claro. Y así dice que es bien que ahorra en todo, ¿ah? O sea, que regatea. Va al mercado, regatea. Regatea en todo. Está bien, Carlos. Emprestame platita y después te repongo. Hermanita, emprestame. Pero claro, hay que regatear, pues, Carlita. Ah, yo sí regateo, Carlos. Claro. Claro, hay que regatear. ¿Sí o no, doctor? Hay que regatear, mi hermoso. Estamos hoy con Johnny. Johnny, yo sé. Estoy experta en regatear. Claro, tú también. Sí, escucha que yo cuando voy a Gamarra, o cualquier tienda, o en la bodega. ¿La bodega? Escucha, señora. Kilo de papa, tres lucas. Ya, pero nomás tengo dos cincuenta, le debo los cincuenta, pues. Ya, llévalo por dos cincuenta. Me ahorro cincuenta. Pero tu método de regateo es con el popular le debo. Claro, le debo. No me alcanza, no me alcanza. Tengo dos cestos. Hay que regatear. Claro, pues si no. Y de ahí te ven fumando pasta en la esquina, que es para lo que... Claro. No, yo tengo otra estrategia. ¿Cómo es tu estrategia de regateo? Por ejemplo, yo ya sé, yo tengo mi tarifa en el taxi, ¿no? Por ejemplo, digo, este... Ahí está. Claro, o sea, el señor me dice catorce soles y yo le bajo a doce. Yo ya sé que es doce, porque siempre los taxistas se suben dos a tres soles más. Ahora, por ejemplo, cuando voy a llevar el pollo, le digo, ya me da... Quiero llevar, por ejemplo, kilo y medio. Le digo, me da dos kilos, porque siempre se suman un poquito más. Te dicen... Obvio. Te dicen kilo y no sé... Dos kilos. Dos kilos doscientos. Sí, sí, claro. Yo ya le pido un poco menos, porque ya sé que me va a aumentar. O sea, si yo quiero dos kilos, le pido kilo y medio. Algo así, ¿no? Es más o menos esa es mi estrategia, Carlos. Pero hay que regatear, pues si no, no, no te queda. Hay que regatear, ¿no? Luciana León, con esa cara, por Dios. Qué increíble. Chats de WhatsApp revelan que gestionó favores para su hermano. Conversaciones evidencian que León Romero también realizó pedidos al director general de la Policía Nacional del Perú. Todo pedía, pero todo pedía. Como se sabe, León Romero, o sea, Luciana León Romero, es investigada por la Fiscalía por operar como un presunto brazo político de la organización criminal Los Intocables Ediles. Por esto tiene un impedimento de salir del país por 36 meses. En las conversaciones no solo se evidencia que la entonces legisladora aprista gestionaba reuniones con ministros de Estado a pedido de su hermano Rómulo León Romero, más conocido como Pochito, o disponía del personal asignado a su seguridad para realizar compras domésticas. Esto es más o menos como, no sé, a mí como conductor de este programa, me asignan un productor, me asignan un operador. Y que yo te, y punto, esto ocurre en nuestro ámbito laboral, y que yo te diga, Carlita, anda a pagarme el recibo de la luz, pues. ¿Qué? En el corte, voy a comprarme una gallera. Yo, Johnny, en el corte voy a pagarme, pues, este, una, tráeme unas galletas de acá del tambo. No es así. Claro. O sea, este, eso me lo, eso me, tú me la, me puedes hacer el favor una vez por ahí, pero no funciona así. Una cosa es hacer un favor, otra cosa es que yo te, 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 te ordeno, te lo pida como si fuera parte de tus funciones, y podría ser parte de tus funciones si yo te pago. Y eso, bueno, pues, digamos, si yo te pago, tengo un acuerdo contigo, y está, pero no, no funciona de otra manera, no. Y no solamente eso, Carlos, sino también, por ejemplo, a la escolta le decía, me prestas y te pago, te pago de nuevo, porfis, o sea, ¿cómo es esto posible? Me prestas, o sea, ni siquiera le daba, porque con el esfuerzo que va, no. A ver, vamos a leer los chats de, uy, ahí está, perdón, los chats de, los chats de, los chatsitos de Lucianita. A ver, ¿qué dicen así? Tienes una musiquita bonita, así, una, una, un tan, 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 tararán. No, 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 no. Eso es. A ver, Luciana León, el chat de WhatsApp con su hermano Pochito. Con Pochito. A ver. 23 de marzo del 2019. Hace, podría ser, hace casi un año. Pochito, le dice a Rómulo León Romero, su hermano, Pochito, hermanita, ¿me puedes ayudar con el de Energía y Minas? Era Francisco Ismones. Necesito que él me apoye con el proyecto Queyaveco. Queyaveco. Hemos avanzado por nuestro lado, pero necesitamos un último empujón. Luciana le responde. No lo maño, no lo maño, weón. Weón, no lo maño, weón. Weón, no lo maño, weón. Weón, weón, no lo maño, weón. Sí, no. No lo maño, weón. Pero este jueves lo veré en la investidura y ahí le he pedido, ¿te parece? Entonces Pochito le responde, sí, claro, necesito, él hable, él hable con Queyaveco, él tiene que tener relación con ellos. Así, Queyaveco habla con Fluor Chile, porque nosotros estamos en la lista de proveedores, pero si así hay otros, ya no tenemos más alcance. Mira tú. Luego, el 4 de abril del 2019, o sea, 5 días después, Luciana le escribe a Pochito. Weón, ¿quiénes irían a la REU con el MIN de energía y qué temas? O sea, ya para ir coordinando la agenda bien, ¿no? No le son los temas a tratar. Pochito le responde. Carlos Lare y yo. Tema, le pone el tema a tratar. Claro, que nos ayuden a ser considerados como proveedores en nuestra línea de productos para el proyecto Queyaveco. Claro, tomane, mete un poco de terror. No, es más o menos lo que le está diciendo. Y Luciana le responde. ¿Qué contacto le paso? ¿El tuyo o el de tu jefe? Y adjunta pantallazos de conversación con el ministro, quien responde. Estimada Luciana, mañana cuadro mi agenda para recibirlos. Por favor, pásame por aquí contacto. Esa es una chupada, pues, de cohete, ¿no? Ahí está, ¿no? El ministro así, haciéndole el favor. Está bien, es un favorcito. A ver, si tú tienes tu hermano en el, tu hermana en el poder que tiene acceso, ¿no? Le haces un favorcito. Yo soy bien práctico. A mí vienen a veces gente que me dicen, Oye, Galdós, para que me entreviste, ¿cómo se llama? Este, mi pata, este, el de la mañana, Christopher, Christopher, este, indignado Sotomayor. Cristian Sotomayor. Cristian, indignado Sotomayor. Oye, porque está, hombre, molesto, los temas molestos. Y tú dices que tú, los auspiciados. No, cuñado habla directamente con su productora. Y ya, pues, más práctico. Y por ahí, pero por ahí le doy una mano. O sea, le digo, sí, sí, de hecho, ya. Pero ellos verán, digamos. No tengo injerencia sobre nada. Lo único que tengo injerencia es sobre mi comida, más o menos. Bueno, otro chat. Otro chat. El 1 de abril del 2019. Pochito. Pochito. Pochito es el hermano del Luciano. Pochito, pero se quieren, ¿eh? Porque él es Pochito y ella es Pochita. Qué lindo. Pochito y Pochita. Pochito y Pochita se mandan una cagadita del tamaño de una catedralcita. A ver, Pochito y Pochita. Pochita, mañana Caro tiene entrevista con el secretario general de vivienda. A las 3 de la tarde. Pero no le quisieron decir el presupuesto. ¿Cómo le van a decir el presupuesto? El puesto, el puesto. El puesto, ¿no? Ah, el presupuesto dije yo ya. El puesto. Puedes enviarle un WhatsApp a Techito, o sea, Bruce, a ver si te puede decir el puesto para que vaya bien preparada. O sea, eso es ventaja. No, no, no es así. Es como que me... Oye, Carlos, ¿qué? O a ti, más de una vez a ti te han pedido favores. Siempre nos piden favores a nosotros. Este, Pochita, para... Mira tú, ahí está. Sin ir muy lejos. Nuestro amigo indignado Sotomayor, que tiene su programa aquí en las mañanas, este... Dilo fuerte. La voz del indignado. Nuestro amigo indignado Sotomayor, nunca dijo, oye, vino aquí algunas veces, nos ha apoyado cuando yo he faltado, qué sé yo. Y de ahí, obvio, en interno, me ha llamado, me ha dicho, oye, ¿qué tal? Bien, loco. Le digo, buenazo, todo bien. Este... Y ya está. Por ahí creo que salió el tema, pucha, mira, de repente, a ver, ¿qué tal? ¿Le habrá gustado a tu jefe? Sí. Pero yo no me voy a ir a donde mi jefe a jalarle la lengua y de ahí a darle el feedback al otro. No corresponde. Siendo que no corresponde. Y cuando lo llamaron para conversar, a mi amigo indignado Sotomayor, no se le ocurrió. No se le ocurrió. Oye, ¿qué me preguntará? A ver. Ni a mí se me ocurriría ir a mi jefe y decirle, oye, ¿qué le vas a preguntar? ¿De qué? No funciona así, pues, ¿no? ¿Para qué? O sea, no hay ventaja. Bueno. Claro. Después, o yo a lo mejor, yo soy muy mal amigo también, después de que yo sea una basura como amigo. Bueno. Entonces, púdense a pedirle un WhatsApp a Techito a ver si te puede decir el puesto para... Bueno, Coqui, para que vaya bien preparada. El 3 de abril, Luciana, Luciana, a Pochito. ¿Cómo le fue a cargo? ¿Cómo le fue a cargo ayer? ¿Cómo le fue a cargo ayer? Ya tiene tu reú y a ti en tu reú con Bruce. No. Pregunta. Obvio, eso es normal de hermanos. Pochito le responde. Mi reú es el martes 9. A Caro le ha pedido que lo llame en dos semanas para que la vea entrar a la gerencia general de Sensico. Capital. Ya está. Bacán, ¿no? Responde Luciana. Me encanta Sensico. Entonces, vete a trabajar ahí, pues. Este... ¿Le encanta Sensico? Qué entretenido ese trabajar en Sensico, ¿no? No lo sé, la verdad. No, no conozco. Bueno. Capital. Pochito le dice... Le ofrecieron ahí. O sea, es una agencia de empleos, o me parece. Empleitos Luciana León. ¿No? Es una agencia de empleos. Vaya, qué suerte tienen. Uno como... Uno trabajando como una mula, cara, postulando un puesto asqueroso de trabajo. Y acá con una llamada se consiguen los puestos. Maldito país. Bueno. Entonces le consiguieron... Parece en Sensico, ¿no? Le ofrecieron ahí. Le dijeron que para ahí era la chamba. Dice que le fue muy bien con el secretario general del ministerio. Otra de Pochito y Pochita. Luciana le dice... Llamó la secretaria... Le dice a su hermano, ¿no? A Pochito. Llamó la secretaria de Bruce y dice que la reunión que quedó contigo para el martes no podrá ser porque él viajará. Capitán. Que por favor la está adelantando para el lunes 8 a las 12. A las 12. 12 del mediodía. En su oficina. Y Pochito le responde... ¿Y para cuándo va a ser? Entonces ella le dice... Parece que no lee bien, Pochito, porque le está diciendo lunes a las 12. El flaco... No, no, no... Le damos trabajo a gente que no entiende o que no entiende. Pero esto es bien fácil. Ella le está diciendo... Llama... Llamó la secretaria de Bruce. Bruce dice que la reunión que quedó contigo para el martes no podrá ser porque él viajará. Que por favor lo está adelantando para este lunes a las... Este lunes 8 a las 12 del mediodía en su oficina. Y Pochito responde... ¿Y para cuándo va a ser? Ah, no, tío. Pochito tiene serios problemas de comprensión. Es medio... Pochito... Tiene los jugadores extraviados, más o menos. Ah, no, se jodió. No, Pochito ese día no estaba con el equipo completo, porque no entiende. Entonces, este... Y Pochito le dice además que está con su jefe en ese momento también, ¿no? Y Luciana le responde nuevamente. El lunes 8 a las 12. No, yo si fuera hermano de Pochito le pongo... Oye, burro de miércoles. ¿No entendiste? El lunes a las 12. Pero bueno, por eso no tengo hermanos o tengo medios hermanos con quienes hablo una vez cada 550 años. Luego, otra conversación de WhatsApp. De otro día, Pochito. Además, lo bueno es que son hermanos bien unidos. Eso es lo que más me gusta, ¿no? Así es, Carlos. Bueno, sigue la comunicación ese mismo día entre Pochito y Luciana. Sí, a ver, y sigue. Otro día fue a Pochito. Hermanita, ¿cómo es tu relación con el ministro de Salud? ¿Debo llegar al PRONIS? Claro, o sea, ¿no? Y está bien. Uno siempre pregunta. Ahí no hay nada malo. Porque todas esas preguntas. Oye, brother, ¿conoces a fulano tal? ¿Cómo es tu vínculo con él? Entonces, Luciana le dice. Ayer lo conocí, pero por encima nomás. Capitán. ¿Cómo es conocerlo por debajo? ¿Cómo conoces a alguien? O sea, explícame. A lo mejor yo no entiendo. ¿Cómo es cuando conoces a alguien por encima? Bueno, no... A la vista, un vistazo. A la vista, sí, algo así. Está bien, Carlita, ¿no? Hasta el momento. No he metido... Me cuidas las espaldas tú. Estoy escuchando a ti. Atenta, atenta, atenta. Ya, sacarle, me mandó 550 advertencias antes, mi hijo, ya acuerden, no queremos ir presos. Este, y tiene razón. Bueno, este, entonces Pochito, el hermano, le responde a Lucianita. Programa Nacional de Infraestructura en Salud. Pertenece al MinSA. Luciana le responde, oye, pero que ya paguen más porque cualquiera no se reúne con tres o cuatro ministros. Chau. ¿Cómo que ya paguen más porque cualquiera no se reúne con tres o cuatro ministros? Luego, Luciana León tiene otra conversación con el ex candidato Mijael Garrido Leca. Esta conversación es bien sabrosa. El 16 de octubre del año pasado. Capitán. Mijael le escribe, Mijael Garrido le escribe, yo creo que la podemos pelear, hablando de su candidatura, de todas maneras. Capitán. Dios fue grande y nos salvó de Mijael Garrido Leca. En esos momentos, de vez en cuando vale la pena creer en Dios y uno dice, Dios, te apareciste. La Virgen de Guadalupe puso su rosa, San Martín hizo que los perros no se peleen. Bueno, San Martín tiene el poder de que los perros, gatos, caca, cucaracha, rata, todos convivan juntos. Acá parece que... Bueno, entonces le escribe Mijael Garrido Leca. Yo creo que la podemos pelear. Nadie va a jalar más que yo. No. Cuando dicen jalar tiene varias acepciones, cuidado ahí, no sean mal pensados. Bueno, pero este es un chico de autoestima elevada. Es un chico bien documentado, sus padres han invertido en buena educación. Pero parece que es mentirosito. Parece que es mentirosito. Al menos así lo ha demostrado Cecilia Valenzuela en el diario Perú 21, su ex jefa. Parece que tiene un pequeño tema con la mentira y la fantasía. Él vive en la isla de la fantasía. Pero bueno, Mijael en el país de las maravillas. Entonces, sigamos con la conversación. Nadie va a jalar más que yo. El que pide al cielo y pide poco es loco, dice Mijael. Es más, como escribe, como una ametralladora. Otra más. Ayer levanté 100.000 soles. Siempre hay gente tetuda, ¿no? ¿Qué? Siempre ahí en el Perú. 100.000 soles levantó para su campaña. Está hablando de la campaña, me imagino. Así es. A su madre. Siempre hay cada imbécil que regala la plata, por Dios. ¿Quién habrá? Preséntanos. Yo, si fuera amigo de Mijael, lo llamo en el acto. Mijael, preséntame a ese imbécil que le ha jalado 100.000 soles, porque yo necesito también que me den el 10% nomás. Pero bueno. Entonces, en un día jaló 100.000 soles. Entonces, Luciana, con la sabiduría ya congresal de cuánto tiempo, cuántos períodos está Luciana, dos, tres, ¿no? O sea, ya sabe cómo funciona. Le dice, es relativo, tranquilo, claro. No es que porque tengas un buen número. Es relativo, tranquilo. Y mueve, y aquí viene el consejo que la pinta de cuerpo entero. La transparencia del político peruano. Así juegan los políticos en el Perú. Ni una menos. Aquí tienen una candidata. Ahí está. Vayan contra ella. Eso es. Eso. Eso, eso. Ahí está. Igual hay tanta basura masculina y femenina. No tiene que ver nada que sean mujeres. Ojo. Nada. Ahora, Luciana le dice, y mueve efectivo, que no te deposite en nada. Mañana hablaremos todo eso. Capital. O si quieres, porfono más tarde que salga de acá. Comienza la asesoría de Luciana. Mijael Garrido le responde, Avanto me ha hecho bancarizar todo. Y lo voy a auditar. Con una cuenta especial. Luciana ahí dice. Que son, no sé ya cuántas emes. Pero ponen, discrepo, pero bueno. Ya lo conversaremos. Si depositas el 30%, está bien. Uy, uy. Entonces, Mijael Garrido le dice. Ahora me llamas, Luciana. Luego te explico temas operativos. Ok. Responde Mijael. Luciana responde. Que Avanto, creo, no te está evaluando. No está evaluando. Porque no conoce, no conoce en funcionamiento del tema. De eso hablaron el 16 de octubre. El 18 de octubre vuelven a conversar. Luciana le dice, asesora, las asesorías de Luciana. Luciana Sunat. Luciana asesora a Mijael Garrido Leca. Y le dice. Ni se te ocurra poner el detalle de tus aportantes. Tienes que poner pequeñas cantidades de tus amigos del cole. Ok. Dice Mijael Garrido Leca. Igual ninguno de ellos me ha dado nada. Ja, ja, ja. De ser odiado. En su colegio. Nadie le ha dado nada. Todavía. Yo recurro a la gente de mis tres colegios y lo que me... Mira, recurro a los del Maristas, todos están peor que yo. Les fue peor en la vida. Sí, no, en serio. Mis compañeritos del Maristas a todos les fue peor en la vida. A todos. Ni uno se salva. Y además que siento profundo desprecio por todos también. Así es que... Y creo que es recíproco. Entre esa promoción y yo no hubo buen vínculo. Mis amigos del Skinner están en volver a vivir, volver a nacer. Cedro, en la cárcel. Olvídate. Olvídate. Y mis amigos del Mauricio Simons, que sí es donde hice buenos vínculos. La verdad no me provoca estirarles la mano. Bueno. Luego, Luciana León y su escolta. Esas se las dejo para el siguiente bloque y sus llamadas al 212-5353. Estamos en Capital. Ya volvemos. Continuamos con el bloque. Los WhatsApp de Lucianita. Nos habíamos quedado... Ahora vienen los WhatsApp sabrosos. Llámanos 212-5353. Ahora vienen los sabrosos. Este sí ya me pareció demasiado. Porque, bueno, cuando la comunicación por WhatsApp... Luciana creo que está equivocado. Alguien nos puede decir, te puedes comunicar con alguien, Carlita, de la policía, para que nos diga cuáles son los límites de las funciones de una escolta, de una escolta de la Policía Nacional del Perú. ¿Hasta dónde llegan sus funciones? No. Porque a partir de eso, podríamos nosotros opinar. Porque no vaya a ser que a lo mejor en el manual de funciones también está lavarle los calzones a Luciana León. No, podría ser también, ¿no? ¿Qué? Prenderle el pucho. Este... Ir a comprar la beterraga, el asado de beterraga, el mercado Lobatón. ¿Qué? Este... Uno nunca sabe, ¿sí o no, Johnny? O sea, es bueno saber los límites de las funciones. Hay que preguntarle, pues, al policía. Habría que preguntarle. Preguntarle, que nos diga todo cómo es. Sí, 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 porque ¿cuáles son los límites? ¿Hasta dónde la escolta de Luciana León... ¿Hasta dónde son sus funciones? ¿No? Y hasta dónde este señor... Porque también hay otra cosa. Con todo cariño. Y yo si fuera escolta de Luciana o de Cristo, me dices... Si me pides algo que escapa a mis funciones, con todo el amor del mundo le digo, señorita, señor, creo que se está equivocando. No, este... Capital. Hasta ahí no llego. Claro, lo que pasa es que en el Perú pasa eso y al pobre tipo lo botan de su trabajo como un perro, porque es esta cosa de que yo soy poderoso y qué sé yo. Pero a lo mejor no pasa también. Ah, y también a veces es responsabilidad de uno que acepta. Capital. Correcto. Y entonces ahí tú te vas a la autoridad y le dices, jefe, tengo un problema. ¿Cuál? Mire, muévame, ya no quiero ser escolta de Luciana León, porque me tiene con uno hinchado y el otro por reventar, de mandarme a comprar porquería y media para su vida. ¿No? Sus snacks, no sé... Entonces, podría ser, digamos, digo yo, no lo sé. Entonces, quiero saber cuáles son los límites, correcto, del personal que ponen a los congresistas y a los personajes públicos, qué sé yo, a las autoridades. Capital. ¿Hasta dónde llega? Porque yo creo que es cuidarla. Pero no, no irle a comprar, no sé, no lo sé. Pero bueno, Carlita está haciendo esa coordinación, ¿todo bien? Y yo leo el WhatsApp de Luciana León a su escolta de la Policía Nacional del Perú. El 23 de marzo, Luciana León amaneció con hambre, parece. Tenía apetito. Está bien, uno tiene apetito, pero no. Y le escribe, Luciana, a su escolta. Porfa, compre unas varias latas, unas varias latas, ¿eh? Ahí, bueno. Un error de escritura lo tiene cualquiera, tampoco la juzguen. Porfa, compra unas varias latas de Red Bull, esas de dieta que compramos pa' Augusto. Y además agrega un cispag, un cispag de Pilsen. Muy bien, yo también tomo Pilsen, dicho sea de paso. Hasta ahí, por el cispag, bien, te apoyo. Entonces, la escolta le pone, ok. Ahí no, ok. Y además, pero ahí no queda el pedido. El pedido es un poquito más grande. Le pone, y en la crocante, en la crocante, minis humitas con queso y una piadina grande sin relleno. Y salsa de albahaca, ala, es ficha pa' comer, ¿eh? Capital. ¿Cómo es una mini humita? Una mini humita. No come humita, Luciana. Come mini humita. Capital. Bueno, yo no sé, yo, en mi barrio la humita te dan un aladrillo, ¿me entienden? Y está bien. Pero bueno, parece que donde ella las compra son mini humitas. Deben ser humitas más bonitas. Creo que alguna vez me han invitado a una mini humita. O sea, me entró en una muela, más o menos. Pero está de moda jugar a la comidita en Lima. Entonces, y en la crocante, minis humitas con queso y una piadina. ¿Qué es una piadina? ¿Alguien sabe? Una piadina. Tú sabes, no la definas de Google. ¿Qué es una piadina? Marco Ruggiero dice que es un pan. Es un pan, ¿no? Ponle el audio pues a Marquito Ruggiero. Marquito, en el switcher, nuestro director de televisión. Marco, ¿qué es una piadina? Carlitos, piadina es un pan italiano, pero hecho con la masa de la pizza. Es como una masa de pizza, pero sin ningún tipo de crema, de salsa. ¿Dónde comen? Porque en mi barrio hay tolete, hay pan de camote, hay caramanduca, hay pan francés, pero piadina no. Piadina puedes encontrar en lugares tipo San Antonio. Ah, sí. De ese level, de ese level. Y es gruyo, o sea, ¿te llena o te tienes que comer? Porque a veces, o es como hostia. No, es una entradita nada más, una entradita, para matar el hambre. Porque podría comer Luciana un pantolete y listo, tampoco es que no, o es muy diferente. No, yo creo que con dos, tres caramanducas es suficiente. Suficiencia. Su pan de yeme y no joroven, ¿no? Claro, claro. Bueno, gracias Marquito. Vamos a estar contigo toda la tarde enlazados. Bueno, entonces dice, una piadina grande le pide a su escolta de la policía, lo manda a comprar, sin relleno. No le gusta el relleno a Luciana. Mi amor, sí, pero sin relleno. Muy bien, a lo mejor dijo el relleno, me lo meten acá en la casa, la señora que trabaja me mete un rellenazo al pan con algo, ¿me entiendes? O sea, le mete su relleno. Capital. O a lo mejor el relleno es pan con relleno, ¿viste el relleno este que es la morcilla, ¿no? Tiene relleno, no sé, yo la verdad soy muy ignorante en estos temas. Gastronómicos. Bueno, y le pide salsa de albahaca. No, no. Es más, pero ahí no queda el pedido. Ese día Luciana parece que tenía un hambre descomunal, dijo, mando a la, mira, a la re, ultra mal cogida, al demonio la dieta, porque amaneció con un filo bravo la flaca. En Deli France, dice, yo nunca he ido a Deli France, ¿dónde queda Deli France en Francia? Deli France, no sé. Dieciséis cortes de salmón. Ahí vemos la piadina para nuestros amigos de Capital Televisión. Bueno, eso es un taco, no, no sé, es una piadina, me la peor de toda manera. Dieciséis cortes de salmón. Pero que esta chica come como un oso. Con Eneldo, ¿qué es el Eneldo? Marquito Ruggiero, tú que por lo visto eres un hombre que gasta su sueldo, un hombre gourmet, nuestro director de televisión, Marco Ruggiero, ¿qué es el Eneldo? Perdónen la ignorancia, ¿no? Carlitos, el Eneldo es una hierba, una hierbita aromática. Yo conozco de hierbas, pero no del Eneldo. Pero esa es aromática. Ah, ya. Esta se consume por la boca. Bueno, la que yo conozco también. También. No te la metes. En otro modo. Ah, ya. Este, Eneldo es una hierba aromática que se coloca, puede ser al horno, para el pan, puede ser para las ensaladas, pero es simplemente para aromatizar y dar un toque de sabor. Muy bien. Algo especial gourmet. Ah, ok, ok. Mira tú, eh. Mira tú. Marquito, otra pregunta. ¿Tú eres narco? Porque con lo que ganamos acá en la radio yo no puedo comer Eneldo, piadinas. Tu novia es millonaria. ¿Cómo haces? No, no, Carlitos. Es simplemente que acá, tú sabes, acá nosotros tenemos que estar enterados de todo. Todos los temas tenemos que manejar. Es cierto. Eso son labores periodísticas. Bueno, hacemos un paréntesis en el apetito de Luciana ese día. Y tenemos en la línea telefónica al general Eduardo Pérez Rocha, exdirector de la Policía Nacional del Perú. Muchísimas gracias por atender nuestra llamada. Buenas tardes. Buenas tardes. A tus órdenes, Carlos. Muchísimas gracias. General, ¿cuáles son los límites? Hasta dónde... Los límites de un escolta, los límites de sus funciones. Porque me llama la atención que la escolta de Luciana León sea literalmente un mandadero. Y todo bien con los mandaderos, pero no creo que... O sea, la escolta está para otras cosas. Claro. Mira, la Constitución es bien clara. Se supone que es una potestad del Congreso solicitar a los miembros, al Ejecutivo, lógicamente el Ejecutivo tiene que cumplir el pedido de miembro de la Policía Nacional y de la Fuerza Armada que solicite el Congreso. Lo normal es que todos los congresistas, exceptuando lógicamente las presidencias del Congreso, vicepresidencias, tienen dos efectivos para asignarlos. Pero la asignación de los efectivos no es porque los nombra Seguridad de Estado, sino que los mismos congresistas dan el nombre de qué efectivos policiales quieren que sirvan para su seguridad. Correcto. Lo que dice la ley es seguridad y protección personal. Capital. Lo que hemos visto nosotros en estos WhatsApp, pues es que lo estamos, como tú bien estás calificándolo, de mandaderos. Y no solo esos mandados que te digo así de simple, porque en el WhatsApp le dice, oye, y pon de tu plata... Y encima pon de tu... encima es abusiva, porque con lo que gana la policía no puede poner de su plata. Capital. Y con esos gustos. Ahora, lo segundo, también en algunos casos dice, ayuda a mi mamá en un trámite que tiene por unos pagos. Y el personal le contesta y dice, si ya lo hemos hecho, y como hemos dado su nombre, no le ha costado nada. Y hay cosas, como te digo, que es contrario a lo que debe cumplir ese policía. Pero la razón simple, el pedido con nombre de los efectivos lo hacen los mismos congresistas y lo lógico. Es gente de su confianza y que lo utilizan para otras cosas para el cual no es tan como se ha autorizado. Ese efectivo podría, con todo cariño, decirle a Luciana, señorita, discúlpeme usted, pero esto no me corresponde hacer a mí. ¿Podría hacerlo? Es cierto. Claro que sí. Tú recordarás que en el tiempo de Humala también teníamos un congresista, no te voy a dar el apellido, que se viajaba a Italia y dejaba, ¿qué te digo?, a su seguridad personal para que pasen a los perros, ¿te acuerdas? Exacto. Como te digo, si comenzamos a ver qué labores cumple ese personal de seguridad personal, en realidad, pues como lo elige el mismo congresista, pues es susceptible a hacer mandados, cuestiones privadas, particulares, que eso está, que te digo, resingido. Muy bien. Entonces, claro, me imagino que también para un efectivo policial es más cómodo, entre comillas, no lo sé, ser asignado en esta posición, digamos, ¿no? Entonces, bueno, ya qué importa, le cargaré las bolsas a la tía esta, total, qué importa. Es que tienen algo, Carlos, que pocos conocen, tienen un plus que les paga el Congreso. O sea, aparte de su sueldo, por ser designados, seguridad de los congresistas, ahí en el Congreso, le dan, como se llama, un plus que te digo, que no se existen entre los ochocientos y mil soles por mes. Correcto. Entonces, ya es un ingreso extra y en muchos casos la necesidad... Desde la necesidad... ...a que la acepte. Entonces, Luciana León, en su condición de superioridad, estaría abusando. Totalmente, abuso total. Abuso total. Y esto está penado en el artículo 140 del Código Penal. O sea, es abusiva. Luciana León, abusiva encima. Totalmente. Porque, claro, ella sabe que no corresponde, o sea, eso realmente no corresponde, pero sabe que como esto también significa un beneficio para el personal que ella ha pedido, porque además ella le puede decir, ok, no quieres, ya no, pues, te pido a otro. Y al policía, que ya bastante fregado está con los bolsillos rotos y maltratado, se le caen encima un extra. Claro, claro. Completamente comprensible. Esa es la verdad, Carlos. Esa es la verdad de la milanesa, ¿no? Ahora, un poco, un poco, un poco caro. Hemos sacado la cuenta de todo el pedido que le hace al policía y más o menos son como 200, 250 soles. Sí, y cosas que he pedido, por ejemplo, el CISPAC de Red Bull. Y el CISPAC, eso ya... Como dice, su aspecto energizante, parte del apetito estomacal, ¿no? Su piadina, su miniumita, su... todo. Y le dice... Salmones, salmones. Salmón, está bien. Ella puede comer lo que quiera. Cortadito el baguero, o sea, ni siquiera para tener que hacer algo, ¿no? De a todo listo. Dieciséis cortes, ¿eh? Dieciséis. Parece que ese día Luciana amaneció con un filo bravo. Pero más allá de eso, me llama la atención que le diga, pon tú. Pero Luciana, ¿en qué país vive? En el país de las maravillas. Abuso, abuso total, abuso total. Porque obvio que se los va a devolver, es obvio que le va a devolver el dinero, pero pon tú, lo ponen un compromiso. Yo, no sé, yo le digo, general, yo abro mi billetera ahorita y encuentro 20 soles. Entonces, ¿dificulto que un policía, en la situación en nuestro país, se maneje 250 soles como quien tiene para llevar y traer a su casa así todos los días? Cierto, cierto. Como tiene que ponerle un compromiso al mismo efectivo policial, el que para solucionarle el problema a su jefa, por el cual tiene ese tipo de trabajo y esos beneficios extras, hoy está llano a sufrir todos los caprichos. Esto es que te digo algo que se da siempre, no es exclusividad de Luciana. De todas maneras debe ocurrir así. Y ahora, una lástima, porque esto nuevamente maltrata la imagen policial. O sea, si la autoridad, si un congresista no respeta, ¿dónde queda él y a la policía se le respeta? No lo está respetando, no lo está tratando como corresponde, no le da el nivel que corresponde. Es un mandadero, y no digo que ser un mandadero sea cosa menor, pero no corresponde, entonces, en este caso. Entonces, claro, toda la ciudadanía que ha leído, que ha visto el programa de televisión, que dice, bueno, total, es su pichiruche. Lo trata como le da la gana. Entonces, es que el problema es que si el policía se negara a decir, bueno, ¿sabes que no es mi función, señora congresista? Lo primero que hace al día siguiente, ya está con un oficio, poniéndola a disposición de regreso por incumplimiento de sus funciones. Y, ¿qué te digo? Y ausencia de seguridad. Y pidiendo otro nuevo, con nombre seguro, otro policía mandadero. Y se le cae el dinero, esa asignación extra, también. Claro, claro. Pero... Así es, como te digo, ¿sabes que está, digamos, con la sartén por el mango? No, ella está abusando de su poder. Eso es. Ella está abusando de su poder. Y lo otro es... Pero el policía, a ver, me pongo ahora de lado del policía. Él podría decir, acercarse a su superior y decirle, jefe, qué sé yo, miren, me está ocurriendo esto con esta señorita congresista, la verdad, yo estoy podrido de comprar salmón, porque eso no me corresponde. ¿Podría ocurrir esa figura y que se sancione a la congresista? Mira, no, el hecho es que te digo que ese policía, lo único que tiene que hacer es hacerle conocer a su jefe el abuso que están cometiendo congresista y lógico pedir cambio. Pero ese cambio ya va en contra, digamos, de su... Se la juega. ...de su que gajo, porque la congresista, como le va a decir, bueno, está pasando esto. No, mentira, al contrario. Y le mete un oficio haciendo ver que lo devuelve por inútil. O sea, aquí gana el poderoso, aquí gana el poderoso, no el policía. Así son las cosas en el Perú. Luciana León Poderosa ganaría, lo empapela al tipo, porque claro, si es que el tipo no quisiera hacerlo, que a ella le da la gana, que es un mandadero, y el policía que se rompe el humo trabajando, que pone el pecho por la tipa y por todos los peruanos, y qué sé yo, una vez más, maltratado. Y cuando preguntamos, ¿y el honor de la policía? ¿Dónde está la moral de la policía? Por el piso, por los suelos, porque la autoridad la maltrata. Es cierto, es cierto, es cierto. A mí me ha molestado muchísimo esto, general. Se lo digo en serio, me parece indignante. A todos, a todos. Indignante. Las conversaciones con el hermano, vaya, venga ya, que le hace lobby, el favor. Ya se sabe cómo funciona. Pero a la autoridad, a la policía. A mí me duele mucho ver un policía de mandadero. Se lo digo en serio, no es de la boca para afuera. Así como duele cuando vemos un policía cuidando una panadería, caramba, en su franco, porque no puede ser. No puede ser. Entonces, que venga de parte de la autoridad, eso, prepotente y abusiva, porque sabe que tiene el sartén por el mango, porque si no le quitan esa asignación que ese hombre necesita. Increíble. Increíble. Acá lo que el nuevo Congreso debe ver es la eliminación de ese famoso servicio complementario, en donde el policía en su día libre, mediante convenio con empresas públicas y privadas, en su día franco, libre, vacaciones, presta al servicio de goles y no descansa. Acá debía de ser, como dice el plan de gobierno de PPK, oiga, señor, dedicación exclusiva del policía. No tiene por qué estar, que te digo, recibiendo dinero esta por un trabajo que es servicio público gratuito que le corresponde a la Policía Nacional. Así es. Bueno, Luciana León se pintó de cuerpo entero. Abusiva. Abusiva. Eso es abusar de su poder. Así de simple. Eso no, y no vengan a decir, no, bueno, es que así es, así se hace. No, eso no corresponde. O sea, además, ese billete, todos los peruanos le pagamos el mandadero, el rapi, el rapi voy, el rapi globo voy, policial, a Lucianita. Increíble. General Pérez Rocha, muchísimas gracias por su comunicación, por haber respondido a nuestra llamada. Al contrario, un fuerte abrazo y un saludo especial a la tarde. Muy amable, gracias. Capita. Cinco de la tarde con cincuenta y cuatro minutos. Qué rica, Luciana. Qué rica, caracho. Y claro, ¿y cómo entonces pretendemos que los policías se sientan bien, estimados, honrados, si la propia autoridad se zurra en ellos? ¿Tú crees que ese hombre no le joroba soberanamente ir a comprarle los 16 cortes de salmón a la niña? Claro que le jode, porque él sabe muy bien que esa no es su función. Pero claro, se tiene que enrollar la lengüita y metérsela donde no le entre el sol, seguramente como muchos en nuestro país, porque si no pierde esa asignación, que es importante para ese señor llevarla a su casita. Qué increíble. La verdad, francamente, increíble. Y por último, así cerramos la comunicación de Lucianita con su escolta. En Deli France, 16 cortes de salmón con enelo más tostadas de nuez integral. Está bien, ella tiene derecho a comer caviar, si le da la gana. Está bien. Un pote de prosciutto encurtido con aceite de oliva más pan baguette cortado. ¿Qué es? Preguntémosle. Marco Rogero, nuestro amigo Marco Rogero, es el fino de la radio. ¿Qué es prosciutto? A mí me dice prosciutto y es... ¿Qué me da prosciutto? ¿Qué carajo? ¿Qué es prosciutto, Marco? Carlitos, prosciutto es la pierna de cerdo salada durante mucho tiempo y cortada en láminas muy finas. La puedes comer en pizza, la puedes comer solo, la puedes comer con alguna fruta. Eso es jamonada en mi casa, en mi barrio, eso se llama jamonada. Sí, es como la mortadela, digamos. Mortadela, ¿no? Pero digamos que en italiano se dice prosciutto. Prosciutto. Perfecto. Muy bien. Así es. Bueno, muy bien. ¿Me puedes ir a comprar más bien tú? ¿Por qué? Y de ahí te pago. Carlitos, en el corte. En el corte voy. En el corte. Gracias, Marco. Bueno, y de ahí le dice, cierra el pedido. Dice, me prestas y te pago de nuevo, porfis. Pero a mí me pides eso, me haces eso y me matas. No, después, otro día, otro día, la escolta, al día siguiente, otro, no, otro día en otro mes. 24 de julio del 2018, la escolta, la escolta Policía Nacional del Perú. Doctora, su mamá está solicitando que la recoja para llevarla a su trabajo. Capital. Luciana dice, sí. O sea, llévala nomás, ¿no? Ok, dice el tío. O sea, es tu fercho. Y todo bien. No está nada malo ser chofer de nadie. Es de más, yo soy chofer de mis hijos, mira. Pero no es la función del señor Policía, del señor Escolta. Entonces, Lucianita León, prepotente. Así son los poderosos. Capital. Asquerosamente prepotentes, miserablemente prepotentes, gente despreciable. Soy Galdós, estamos en Capital.